¿Recuerdan ustedes el caso de la mujer que profirió unos insultos a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en una entrevista con nuestro canal aliado nacional Teleclic Colombia? Francia Márquez es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Que Uribe, Uribe lo que fue fue el mejor presidente que tuvo Colombia, Uribe lo que le faltó un buen tiempo para acabar con esa, a un comunista, con un comunista no hay que pelear, tiro en la mula y pa'l río. Bueno, muchas gracias, usted ha estado… Y querido ser los casaños. Usted ha estado… Pues bien, hoy un juez determinó que esta mujer deberá pagar 17 meses de prisión, es decir, un año y medio y también una multa por 13.33 salarios mínimos legales vigentes y todo esto por ser la autora responsable de actos de hostigamiento y discriminación. Déjenos por favor sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan de esa condena? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!